Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua seguirán como mediadores en el diálogo nacional pese a las acusaciones del gobierno que los tildó de golpistas. Así lo aseguró el domingo el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien pidió al gobierno frenar la violencia, que deja 280 muertos en tres meses. Que se detenga la cacería humana de personas, jóvenes y adultos, que están huyendo, que se están ocultando, para no ser ejecutados o llevados a la cárcel. El diálogo entre el gobierno y una alianza cívica de grupos de la sociedad civil del que la Iglesia es mediadora se encuentra estancado desde el 15 de junio. El presidente Daniel Ortega acusó la semana pasada a los obispos de usar los templos como cuarteles para guardar armas, algo rechazado por Báez, quien señaló que se abrieron para recibir heridos y perseguidos. No es posible criminalizar al pueblo por ejercer su derecho de protestar y tratarlo como terrorista. No es justo. No se puede imponer un aparente orden social a fuerza de balas, de intimidación o de procesos judiciales injustos. Las protestas comenzaron el 18 de abril contra una reforma de la seguridad social del gobierno, pero se transformaron en una demanda política para exigir la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.